Yeah, estamos a fuego, estamos a fuego Rafa, roll Ey, te voy a decir por qué estamos a fuego Estamos a fuego desde que decidimos no quedarnos atrás Estamos a fuego porque nos han puesto entre la espada y la pared Yo te lo dije que de ninguno nos íbamos a dejar pisotear Por eso nosotros Estamos a fuego Ey, estamos a fuego Ey, ey, estamos a fuego Papi, estamos a fuego Tenemos un par de direcciones a las que nos llegan los gozos enteros Repartiendo la grasa, tenemos melaza siempre cuidándonos los feos Dinero, dinero, dinero Estamos haciendo y gastando el dinero Yeah, yeah Estamos a fuego Papi, estamos a fuego Tenemos un par de direcciones a las que nos llegan los gozos enteros Repartiendo la grasa, tenemos melaza siempre cuidándonos los feos Dinero, 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 estamos haciendo y gastando el dinero A que se vive de la esquina siempre nos llega una melaza asesina Verde, Cristina, piedra, cristalina, heroína, pepe, cocaína Tirador con su cantina Donde el pote no ilumina Cuida por donde camina Que puede ser un callejo sin salida Aquí la cosa está fea Pa' cualquiera te chotea Tenemos un par de clavos debajo de la tierra por si se nos tira la dea Sicarios en la suertea Sé que del que fantamea Juntamos en un carro, le dio ocho, le damos una vuelta y más nunca lo encuentra Y no se puede hacer nada, la vida es así Mejor que ni nada, casi tiene miedo a morir Vivo un día a la vez, yo no sé si mañana esté aquí Sí que vive la tuya, que nadie va a morir por ti Estamos a fuego, papi estamos a fuego Tenemos un par de direcciones a las que nos llegan los cosos enteros Repartiendo la grasa, tenemos melaza siempre cuidándonos los feos Dinero, 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 estamos haciendo y gastando el dinero Yeah, yeah, estamos a fuego, papi estamos a fuego Tenemos un par de direcciones a las que nos llegan los cosos enteros Repartiendo la grasa, tenemos melaza siempre cuidándonos los feos Dinero, 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 estamos haciendo y gastando el dinero Tengo cepillo y aceite en la caja de los palos Lanzuelo siempre pa' enganchar los buceros Usted ni se va en la mano, aquí nosotros te amo Repalita, cuesta temprano Se un mando el mensajero, la llamo un Ferrari Y su voz pa'l Olimpo Y yo siempre ando con Medusa y cuatro Y je puta, cabrón, somos cinco Y le llegué el Alan Ruber Sosote uno ve por YouTube Aquí comandamos la carretera, rajamos Los billetes son siempre azules A tu gata ya la tuve En la jugada siempre estuve Estamos fuego repartiendo el veneno Así que yo me mantuve Mismo así pasa pa' acá, tenemos algo pa' t Te subimos, bajamos, lo que busqué, te voy a suplir Los paquetes hasta el tope, igual que las balas mecle Yo que tú lo pienso, si entra no vuelve a salir Estamos a fuego, papi estamos a fuego Tenemos par de direcciones a las que nos llegan los cosos enteros Repartiendo la grasa, tenemos melaza siempre cuidándonos los feos Dinero, 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 estamos haciendo y gastando el dinero Yeah, yeah, estamos a fuego, papi estamos a fuego Tenemos par de direcciones a las que nos llegan los cosos enteros Repartiendo la grasa, tenemos melaza siempre cuidándonos los feos Dinero, 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 estamos haciendo y gastando el dinero Rafa, roban, ellos saben ya Rajando la carretera Dicen los James del Profe No estamos pa' ninguno, papi Ellos lo saben Ubal Music Ey Te lo digo, papi Estamos a fuego Estamos a fuego, a fuego, a fuego Estamos a fuego